¿Cómo está Ezequiel? Buenas tardes. Saben, ha sido una carrera para cualquiera que estaba ahí en la delantera, para cualquiera que tenía las agallas de aguantar el embate final. Lastimosamente me quedé en el kilómetro 15 cogiendo mi avituallamiento, lo que me costó perder contacto con el equipo que iba en cabeza y al darme yo cuenta había perdido también mi concentración y entré en un estado de desesperación y las ganas de seguir luchando. Perdí todo en ese segundo, en esos segundos claves que era de ir bien más centrado que nunca porque ir a la parte final. Y bueno, he quedado con el corto lugar pero no satisfecho. Afortunadamente ganamos como equipo, quedamos campeones, pero uno como atleta y como siempre pasa trabajando, entregando todo, siempre quiere estar en el podio. Yo he perdido prácticamente mis fuerzas en el kilómetro del 16 al 21. Entonces me paso factura todas estas cuestiones de ir cogiendo mi hidratación. Entonces son pequeñas cosas que debo ir mejorando. Sé que también para 21 no se necesita correr con puntos de avituallamiento cada cinco kilómetros. O sea, de cogerle porque se me habían sacado mis botellas, tuve que regresarme a agacharme al piso, todo cogerlas y eso fue lo que también perjudicó al final. Bueno, gracias a Dios, sigo bien. Estoy ahorita ya con nuevos objetivos, mirando cómo se puede mejorar, comenzando con mi entrenador. Contento porque seguimos ahí en podio, seguimos ahí en top cinco de todas las competencias, donde me pare. Entonces tenemos bajones también, pero gracias a Dios podemos mantenernos ahí en la élite. Eso es lo más importante ahora. Estoy más tranquilo y bueno, pensando en lo que vendrá, tengo el medio maratón de Bogotá. Entonces ese va a ser el objetivo clave de este mes de julio, el principal. Voy a echarle todas las ganas, la fe, voy a trabajar un poco más con mi psicólogo, y tratarme de otra manera, y saber, bueno, que el camino todavía está largo este año para el objetivo que tenemos, que es buscar una marca para los Juegos Olímpicos. Y eso, mi querido Ezequiel, te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga.